a mí me explotaron las redes y yo dudé yo dije como que quizás esto es una nueva estrategia de Bad Bunny tito, creatividad quizás mi predicción de que el disco nuevo en noviembre quizás se adelantó ahora en octubre y sacó este nuevo pseudónimo llamado Bad Bonsie pero en efecto no es, Scofield ilustra Bad Bonsie en Spotify, que ya no está ya lo tumbaron que eso es súper sospechoso el qué que ya no está el tipo, tú dices, ah sí, yo como te digo, a mí mismo es que estaban escribiendo igual que a ti cabrón porque como habíamos hecho lo del video aquel de puñeta de que Bad Bunny iba a sacar un disco, qué sé yo como que hay un par de gente, un par de gente no estaba bien en Twitter y como que no, que ese es el disco, otra gente me dijo mira, esto será verdad o no es verdad y pues yo dije, me dio curiosidad porque me habían escrito para él, pero había como que, yo dije esto, para mí que eran embustes, pues me metí como quiera y me puse a escuchar las canciones y los primeros tres temas era como que un feed con Ozuna pero no se llamaba Ozuna era C.OZUK qué sé yo, o sea, eran todos los nombres mal escrito, mal escrito ah, diferente Bad Bonsie Ozuna, qué sé yo qué carajo Emanuel, doble A, una A entenderá como que esa mierda y yo dije, déjame escuchar el primero, cuando escucho la primera canción el que está haciendo Ozuna se parece un cojón pero cuando escucho toda la canción te das cuenta que es alguien que estaba como que imitando la voz sobre los primeros dos temas es como una imitación de esa obra y la voz de Bad Bunny en esos dos temas yo siento que todo era imitado yo vi en la lista esos son unos imitadores unos imitadores pero en la lista yo vi para que le den y yo, cabrón, esto es viejo después de esos temas lo que hay son canciones de SoundCloud las canciones que él tenía de SoundCloud estaban ahí yo me enteré te acuerdas que yo hice una bunarte en cuarentena, aburrido como que, ah, mira estas son las canciones de Bad Bunny que yo pondría en un disco en SoundCloud y un par de gente pues se regó mira, dejaste esta dejaste la otra y en una de esas alguien puso una vez en Twitter como que mira tú puedes coger las canciones de SoundCloud y las puedes poner en Spotify tú mismo y creas un playlist tú y las tienes ahí tú si tú quieres yo siento que esta persona hizo eso y como son canciones que muchas no tienen copyright ni nada porque eran como que regaladas bueno tú las pones pero es que o sea tú me estás diciendo que tú puedes ponerlas en tú puedes agarrarlas del artista y construir tu propio no, pero alguien dijo que tú las puedes subir tú puedes subirlas ah, no sé yo no lo he hecho pero es que es lo que pasa un ejemplo la del compositor del año que estaba bajo el Bad Bonsie tenía dos millones de play pero parece que parece que la gente la estaba escuchando normal como que cuando tú pones escribe y te sale y te pone pero ya ahora se fue a viral y le tumbaron la página al pana que aunque sea sin copyright o sea aunque sea sin copyright que Bad Bunny la regaló en SoundCloud es tu música cabrón y Bad Bunny está al nivel de hablar llamar a Spotify tú no vas a coger el teléfono y llamar a Spotify pero le dices mira ese tipo hizo eso y se lo van a tumbar de una yo pienso eso que esos cabrones tienen el poder de de llamar a YouTube a Instagram a lo que sea como que mira está pasando esto perdí mi cuenta ellos están tienen un unos tentáculos unas conexiones unas conexiones cabrón igual no se están quejando de algo malo o sea no se están no están haciéndole daño a otra persona ni nada es como que cabrón esa es mi música aunque yo la regale en SoundCloud es para que esté en SoundCloud no es para que tú la cojas ahora tú y hagas un play y hagas un disco pero yo creo que pero esas canciones siguen en SoundCloud sí pero no bajó Bad Bunny están regadas por ahí de un montón de gente están piratías de gente por ahí tú crees que Bad Bunny está orgulloso de una canción como porque cuando tú subiste ese arte al principio de la cuarentena y sugeriste a mí me pareció bien cabrón como que cabrón resaca esta música que yo pienso que estaba cabrona y gran porcentaje de tu fanaticada no sabe que le pasa a muchos artistas le pasa a muchos artistas que se tiraron EP en vez de tirarse las que no iban a salir se tiraron EP de esas canciones viejas hay muchos artistas hay artistas que empieza mierda y se hace cabrón o sea como que tú escuchas canciones viejas y tú dices ya lo qué porquería pero un ejemplo Bad Bunny tenía canciones ya cabronas desde el principio el audio tiene un montón de canciones también que cuando no sabían quién él era están cabronas que tú las escuchas ahora y mucha gente no sabe cuáles son ¿tú crees que Bad Bunny a veces pone en su radio pa' que le den puede ser esa canción porque MyTable es otro que tenía un montón aquí fue que yo entendí yo decía ¿por qué esta gente no hace eso? y MyTable creo que fue que explicó que dijo acuérdate que en ese tiempo no había chavos y uno cogía pistas de YouTube que están perdidas como que esas pistas no son de ellos es como que yo grabé están en SoundCloud pero las pistas no las puedo poner a monetizar ni nada en nueva porque son pistas de otra persona nosotros íbamos a hablar de Bad Bunny pero cuando íbamos a escuchar las canciones Spotify las quito y no está en YouTube ni en ningún lado no he chequeado pero la movida estaba sucediendo en Spotify y todo el mundo en mis redes me estaba diciendo en Spotify pero lo que si es que todo el bochinche fue porque tenía carátula y todo y se llamaba coronavirus y salía Bad Bunny decía Bad Bons y era como que alguien me escribe también que parece que se fue a virar en España y el tipo me escribe acuérdate que en Puerto Rico ustedes sabían quién él era pero en España la gente empieza a saber quién es cuando cuando es Bad Bunny que no saben que esas canciones son viejas que no saben que esas canciones son viejas que la escuchan y pensaron hey esto es nuevo y cuidado y cuidado o sea que pensaron que era nuevo y parece que ahí es que se empezó a regar la vuelta so nada aquí estamos activamente desmintiendo que hay música nueva de Bad Bunny ¿tú crees que Bad Bunny se tripea estas mierdas? es que sí o es como no le hace daño pero es como que bueno